Hola a todos chicos, bienvenido a la video de hoy si vienes Hunkerpad 3, hoy os vengo a hablar de un nuevo evento, se llama Pocket Hunkerpest, ¿vale? Y bueno, para este evento tendremos que ir a Event, y aquí lo tendríamos, ¿vale? Este evento es muy parecido a otros que hemos tenido, va a durar desde el 19 del 8 al 27 del 8, y básicamente lo que hay que hacer es realizar una serie de misiones diarias, ¿vale? Como podéis ver tenemos 9 horas para completarlas todas, ¿vale? Y las diferentes misiones nos van a ir dando estas tarjetitas, con estos tickets lo que vamos a poder hacer son tiradas, ¿vale? Tiradas aquí en este apartado, vendremos aquí y haremos una serie de tiradas, ¿vale? Con cada 10 tarjetitas podemos hacer una tirada, tenemos que hacer en total con unas más o menos, más o menos unas 32 tiradas o así, para poder conseguir todos los premios. Tenéis que ser nivel mínimo 20 o superior para que este evento os salga, si no, no os va a aparecer. Y si le damos aquí a Album, nos va a enseñar todas las combinaciones que tenemos que ir realizando. Tenemos aquí la parte de arriba, la del robot, ¿vale? Y aquí abajo las de binario. Y actualmente nos dice que para hacer una de estas tiradas necesitamos 10 tarjetas de estas, ¿vale? Tendríamos 0, así que vamos aquí y por loggearnos hoy nos van a dar este oro, que lo reclamaríamos. Y nos da una serie de misiones que con traición vamos a ir realizando, ¿vale? Por ejemplo, nos dice que hoy consumamos 200 de estamina, que esto es muy fácil, con que nos vayamos, por ejemplo, a expediciones, lo completaremos, ¿vale? Esto lo vamos a ir haciendo ahora. Después de otra misión sería ganar 120 duty oil. Esto es bastante fácil porque realizando estas misiones las vamos a poder conseguir así, ¿vale? Por ejemplo, aquí nos pide que hagamos dos material event, ¿vale? Que hagamos fases con Rita o con Silly 5 veces, ¿vale? Y cositas así. Entonces, vamos ahí al material event, ¿vale? Y voy a usar a Silly y así vamos completando las dos, ¿vale? A ver más aquí y le damos aquí al tema del dormitorio. Aquí tenemos las expediciones. Entonces, haríamos una serie de expediciones, ¿vale? Y vamos mandando las valquirias hasta gastar 120 de estamina, ¿vale? Si mandando las expediciones en sí no gastamos 120, no os preocupéis porque vamos a hacer material event ahora, que ahí también vamos a ir consumiendo lo que sea estamina, ¿vale? Majón, attack y aquí tenemos el material event. Y bueno, iremos completando todo esto, ¿vale? Ya habríamos hecho los material event, ¿vale? Ahora volveríamos al evento. Y podríamos reclamar la de haber consumido 200 de estamina, ¿vale? Reclamaríamos. También podríamos reclamar la de haber hecho dos material event, ¿vale? Reclamaríamos. También el material event habríamos completado esta, la de utilizar a Silly o tenerla en sí metida en equipo, aunque en sí no la estamos usando, ¿vale? Reclamaríamos. La siguiente misión nos dice básicamente que hagamos una tiradita aquí, ¿vale? Reclamaríamos. Y haríamos una tirada, ¿vale? Tenemos 40 ahorrados, haríamos una, que nos costaría 10, ¿vale? Confirmamos. Habríamos ganado este, que es el primero. ¿Ok? Y ya tendríamos cumplida esta misión. Reclamamos. Y la única que me quedaría sería la de completar 120 de útil, que lo que vamos a hacer es ir a las misiones diarias y reclamar las misiones que tenemos pendientes por reclamar, ¿vale? Diarias. Y reclamaríamos todas las misiones, ¿ok? Y habríamos conseguido 120 de útil. Ahora ya podremos reclamar esta misión. Y habríamos completado todas las misiones por ahí, ¿vale? Habríamos conseguido 55 tarjetitas, ¿vale? Veremos aquí. Y podemos hacer una serie de tiradas, ¿vale? Básicamente lo que tenemos que hacer es ir tirando y combinando unos con otros para ir sacando la siguiente evolución, ¿vale? Por ejemplo, si combinamos uno de estos con otro de estos, saldrá este, ¿vale? Cuando tengamos dos de estos y los combinamos, saldrá este. Si tenemos dos de estos y los combinamos, saldrá este y así, ¿vale? Vamos así con el tema de las tiradas. ¿Vale? Seguimos tirando. Nos daría un huevito. Seguimos tirando. Y ya estaría, ¿vale? Tendremos cinco, ahí que nos sobra un poquito y ya estar, ¿vale? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es ir vinculando unos con otros, ¿vale? Por ejemplo, vinculamos este con este y sale este, ¿vale? Ahora ya este no lo podemos vincular con ningún otro hasta que no nos salga otro como este y lo vinculemos con sí mismo y ese lo vinculemos con este. Entonces saldrá la siguiente evolución. Y así, ¿vale? Entonces vinculamos este con este y así obtendremos el baby final ese de los huevos, ¿vale? Y así básicamente. Entonces, en este evento lo que hay que hacer es darle a diario para ir consiguiendo todas estas recompensas, ¿vale? Ojalá que mejor yo no hubiera dado algún llavero de benares o de este sale, por ejemplo, pero no, ¿vale? La única recompensa que sí que nos da serían estas, ¿vale? Y, oye, este material no viene nada mal. Así que nada, chicos. Espero que este vídeo les haya ayudado, les haya gustado. No dejad su like, su follow, suscribirse y nos vemos. ¡Adiós!